Que tenemos que concentrar nuestras discusiones, nuestro esfuerzo en hacer unos ajustes a esos acuerdos. Ni política ni internacionalmente creo que es posible pensar en derogarnos. Pero sí tenemos que hacer unas exigencias. La primera, que quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no puedan estar en el Congreso de la República. Que las FARC cumpla lo que habían prometido para poder reparar a las víctimas. Exigirles la entrega de los bienes, de los recursos, tal y como quedó planteado en el acuerdo. Y hacer la sala especial de juzgamiento para nuestros militares. Jamás podemos aceptar que nuestros militares sean colocados en el mismo plano de quienes se aliaron con el narcotráfico para atentar contra los colombianos de bien. ¡Gracias!